La independencia del mundo, la imparcialidad mal entendida, la abstención de tomar partido, puede conducir a juicios deformados, distorsionados, porque es imposible valorar y enjuiciar sin tomar partido. Toda decisión que tomamos, cualquiera sea el ámbito de incumbencia, es una decisión política. Y cada vez que nosotros trabajamos en la resolución de conflictos sociales, una decisión es también de política social. Y en este sentido, me resulta más alucina la imagen de la señora Justicia sin la venda, con la espada en la mano. Eso sí, que guarda el equilibrio de la balancita, pero con una actitud algo más combativa.